Miren nada más esta chulada Rockeros y rockeras, los saludo El día de hoy les traigo una guitarra que no necesita de mucha presentación Avenged Sevenfold es una de las bandas más legendarias del metal No solo por la calidad de su música, sino por la versatilidad y virtuosismo de sus integrantes El día de hoy hablaremos de esta Shecter Sinister Custom En efecto, la guitarra Signature de Sinister Gates, guitarrista de Avenged Sevenfold Cosa hermosa, cosa bien hecha ¡Dámonos close-ups! ¡Suscríbete al canal! Thermo un Strategy Low el C size ¡Dámonos close-ups! Vídeos sub pyramid Parónd Slide Pueden ver que se trata de una guitarra visualmente imponente Es una guitarra de una sola pieza como se suele decir Este tipo de construcción se le conoce como set neck, es decir encolada Lo cual como saben favorece el sustain Esta construcción también es ultra access, lo cual quiere decir que tienes acceso a todos los trastes Y si, efectivamente tenemos acceso a todos los trastes Absolutamente todo el cuerpo es de caoba y los trastes son extra jumbo Definitivamente es una máquina de shred y chuck Para los que no sepan, shred es esto Y chuck es esto La guitarra es en extremo cómoda Quisiera que pudieran tenerla en sus manos para que sepan a lo que me refiero Pero confíen en mi, de verdad que es muy muy cómoda La tapa es completamente plana La pintura es negro gloss con estas líneas blancas que la hacen ver demasiado elegante y estética El hardware es completamente negro y como ya lo he mencionado en anteriores reseñas Esto a mi en lo personal me encanta Pueden ver los potenciómetros, el selector de pastillas, el puente, el clavijero, todo es negro Por cierto, los clavijeros son Grover Rotomatic Cuenta con un Floyd Rose original de la serie 1500 Es super estable y manejable La construcción del brazo es de tres piezas de caoba Con varillas de refuerzo de fibra de carbono ¡Uff! Esta guitarra difícilmente se va a desajustar La forma del brazo es en C ultra delgado Las incrustaciones aperladas con el diminutivo de ZIN Y el deadbat característico de la banda en el traste 12 La escala de esta guitarra es de 25.5 pulgadas Los controles son volumen y tono, ya saben, empuje tracción, es decir, push-pull Para dividir la pastilla de humbocker a single coil Por supuesto que las pastillas son Seymour Duncan Vaya pastillas que trae esta guitarra Seymour Duncan Invader SIN TV8 en la pastilla del puente Y Seymour Duncan Invader SIN SH8N para la pastilla del cuello Y como es usual en las pastillas humbocker Selector de tres posiciones, puente, ambas, cuello El precio de esta guitarra está en $1,760 dólares ¿Qué? ¡Auch! Me dolió el codo Esto es aproximadamente $31,680 pesos mexicanos Ya está algo cariñosa Y sí, sabemos que hay guitarras mucho más caras Pero con estos precios ya estamos hablando de guitarras de gama alta No está nada mal la construcción y los materiales de esta guitarra como pueden observar Déjenme en los comentarios qué les parece Por cierto, no olvides suscribirte para que te enteres de todos los videos y reseñas que subo constantemente Es gratis y me estás apoyando a continuar con este canal ¡Continuemos! Llegamos a la parte anhelada Las pruebas de sonido Para esta prueba de sonido utilizaremos la Line 6 Pod Go Que será utilizada como interfaz Como ya muchos de ustedes saben y como es tradición en este canal Tenemos que descubrir si esta guitarra suena o no A pura maldad ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el veredicto es... ¡Pura maldad! Era más que obvio que esta guitarra obtendría este resultado En resumen y en conclusión, puntos positivos, construcción, calidad de los materiales, comodidad, rapidez, versatilidad, calidad de las pastillas, peso, sonido, todo está excelente. Puntos negativos, solo uno, y es muy forzado porque me estoy poniendo demasiado exigente, porque realmente no es algo que me moleste. Si bien los potenciómetros se sienten muy bien en cuanto al material, por dentro creo que se sienten un poco frágiles, pero muy poquito, y solo cuando llegas al tope. Ese sería el único punto negativo de la guitarra que yo le pude encontrar. Fuera de eso, nada. ¿Qué te pareció esta guitarra y su sonido? ¿La comprarías para ti? ¿Vale la pena esta guitarra por su precio? ¿Tú qué le cambiarías o adaptarías? Háganme saber qué piensan en los comentarios, ya saben que siempre los leo y los respondo. En fin, rockeros y rockeras, aquí me despido y como siempre les agradezco muchísimo su enorme apoyo. Y reitero que te suscribas para más contenido de guitarras, gear y metal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.